Por favor, tiene que haber alguna manera de curar la enfermedad del sultán. Este no puede ser el fin. No hemos encontrado nada, sultana. Hicimos todo lo posible. Pero... Hay un sabio judío, Isaac Efendi. Sabe mucho de enfermedades de este tipo. Conoce más tratamientos y podría examinarlo si usted quiere. ¿Y espero todo este tiempo para decírmelo? Mantenemos su enfermedad en privado. Es por eso, mi sultana. Tráigalo de inmediato. Desde donde sea que esté, se enterará aquí. Y así nadie sabrá nada al respecto. Y así nadie sabrá nada al respecto. ¿Cómo cargarlo en este peso? El lugar da sentirme hundo cada vez más en las vinieblas. Ahmed. No hay tiempo que perder. Ya escuchaste al médico de palacio. Lo sé, mi sultana. Lo sé, mi sultana. Pero, en mi opinión, el médico de palacio sacó conclusiones apresuradas. Déjeme revisar mis notas. Voy a reexaminar los procedimientos en casos similares. Prepararé la medicina lo más pronto posible y volveré. Gracias. Puede ir, si, Shaq, que ofendí. ¿Lo ves? Y tú no me creías. Lo que tengo no es tan grave. Así como él nos envió este problema, también él será quien nos guíe. No quiero pasar un día sin ti, Ahmed. Tuve un sueño, Kuzan. Voy al jardín secreto. Y todo está cubierto de nieve. Todo blanco. Mi trono en el medio del jardín. Al principio no lo veo bien. Pero cuando me acerco, te veo a ti. Estás durmiendo en mi trono. Te ves tan bella. Y te acaricio. Abres los ojos y me sonríes tan maravillosamente que vuelvo a respirar. Me siento vivo. ¿Eso es todo? Entonces me inclino y te beso. Y en el momento en que lo hago, todo se llena de luz. El cielo brilla como si estuviéramos en el sol. Tú y yo éramos uno en la luz. Nos perdíamos a nosotros. ¿Acaso no lo estamos ya? ¿Acaso no brillamos? Creo con todo mi corazón, Kuzan, que esa era una señal de Alá para mí. Una señal que significa que no te dejaré. Eso espero, Ahmed. Es lo que deseo con todo mi corazón. ¿Qué es eso? No. 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 Le tengo un consejo, sultano No importa lo que digan No importa lo que nadie diga Eso no tiene importancia Lo que sí es importante es la justicia de Allah Es él quien trazó su destino, majestad ¿Cuál es mi destino, Tervish? Dime qué es lo que Allah tiene para mí Un futuro lleno de grandiosas victorias Allah mediante nos libraremos de estas nubes oscuras ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! Gracias por ver el video.